Primero quisiera decir algunas palabras del partido. Creo que Pachuca nos superó, sobre todo en el primer tiempo, fue muy superior. Nosotros no encontramos el juego en ningún momento. Y está claro que enfrentamos a un equipo que está armado, que está hecho, que viene de un gran año, de ser el equipo líder en torno anterior, de ser finalista. Y lo que puedo decir es que nosotros somos un equipo en construcción. Entonces hay que tener un poco de paciencia y vamos a tener algunos altibajos y momentos que no fueron buenos, sobre todo en el fin del tiempo de hoy. Entonces hay que trabajar mucho. Y obviamente respecto a la pregunta concreta de los refuerzos, estamos trabajando en eso. Hoy ya pudo tener unos minutos Carlos Rotonde, que creo que lo hizo muy bien. Y bueno, en estos días seguramente va a haber alguna novedad. Pero bueno, hay que tener calma, pensar en el próximo partido, intentar hacer una buena semana y aprender de los errores. Y bueno, como dije, tenemos que ir construyendo el equipo y bueno, creo que hay muchas cosas para mejorar.